Hola a todos, a todas. Estamos hoy en un nuevo caso, en un nuevo relato de éxito. Hoy con un invitado de lujo extraordinario, de verdad, un buen amigo además, con Miguel Ángel García, que es manager de operaciones en postventa en los concesionarios de Hyundai. Entonces, vamos a hablar de transformación, porque sabéis que es de lo que van estos vídeos, de transformación. Ahora bien, yo tengo siempre, y lo conocéis, me lo habéis oído varias veces, el dilema ese de pensar qué hay de verdad en lo que decimos sobre transformación en las empresas y cuánto hay de real. Por eso, Miguel Ángel, lo primero, buenas tardes, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Fernando. Pues un placer, como siempre, compartir un ratito contigo y siempre intentando ser un poquito de ayuda a quien nos pueda oír. Y sobre todo, marcaremos algo de reflexión y espero que reflexionemos juntos sobre algunos conceptos que yo creo que a ti y a mí, por tantas cosas que hemos hablado, nos apasionan. Estoy seguro, Miguel Ángel. De hecho, decía, introducía el tema diciendo dónde está la realidad de la transformación y el que se nos llene la boca de la palabra transformación en las empresas. En Hyundai yo sé que tenéis buenos ejemplos y luego los vamos a comentar en este corto vídeo. Pero antes de nada, ¿qué opinas tú? ¿Qué opinas tú sobre la transformación de verdad? Esa que en el mundo de la empresa estamos cada día practicando. ¿Cuál es tu opinión sobre este concepto? Transformación. Sí, fíjate, es algo que bastante... Yo inicio casi todas las conferencias que hago acerca de esto que nosotros llamamos transformación y que hablamos, o yo lo quiero resumir en la era del cambio. ¿Por qué sucede la transformación o cuál es la necesidad de transformación? Que yo creo que es lo más importante. Si las empresas estamos... Bueno, pues somos conscientes de la conciencia del momento que estamos viviendo y de la necesidad de cambio. Que una gran parte, aparte de muchas otras cosas como la pandemia que horrorosamente estamos viviendo en estos momentos, los cambios que se están gestionando dentro de este mundo pues nos dan esa capacidad o esa adaptación a los nuevos cambios que se están produciendo. Es decir, somos conscientes del cambio. Somos conscientes de las cosas que están sucediendo para querer transformarnos. Yo creo que mi reflexión o la reflexión que nosotros hacemos o que hago yo generalmente cuando comparto con alguien alguna de las cosas que nosotros estamos haciendo es esa reflexión. ¿Por qué esa necesidad del cambio? Al final, lo que a nosotros nos surge o a mí me surge es que, fijaros, el cambio se ha producido durante siempre. O sea, no es una cuestión de ahora que viene una pandemia, viene una crisis económica, viene la tecnología que es base también para entender el cambio del futuro. Bueno, pues todas estas cosas antes no pasaban o ¿qué pasa? ¿Todo pasa ahora mismo? No, no. Lo importante es ser consciente de que el cambio siempre ha estado con nosotros, de que ha vivido con nosotros y que esa necesidad y esa palabra llamada transformación, que es nada más que ajustarse o adaptarse al cambio, pues se ha producido. Entonces yo creo que las empresas lo que tenemos que pensar es que el cambio es parte de nosotros y esa consciencia es difícil de trasladar. Es difícil, Fernando. Pero bueno, en eso estamos, ¿no? En intentar coger conciencia del cambio y el cambio del siglo XXI. Sí. Hay un elemento fundamental que yo veo y alguna vez lo hemos comentado nosotros en tus palabras, ¿no? Y es que la transformación real tiene y necesita de un propósito y además de un propósito compartido, ¿no? Y eso hace que el cambio se ponga a funcionar cuando hay un propósito detrás bien explicado y luego muchos procesos, herramientas, elementos realmente que permiten de alguna forma hacer que las cosas pasen, que las cosas sucedan, ¿no? Yo sé que vosotros lo habéis conseguido en el área de postventa de Hyundai y sé que tienes un caso de éxito, un relato de éxito que es como nos gusta llamarle a nosotros y que me gustaría que compartieras ahora con nosotros en el caso de las ventas, de la transformación del modelo de ventas. Hasta donde puedas, por favor. ¿Puedes compartir tu relato de éxito, Miguel Ángel? Bueno, ¿qué estamos haciendo en Hyundai, Fernando? Fernando, el relato que os quiero contar es que estamos creando una filosofía de trabajo que permite esa adaptación al cambio. Ese es nuestro verdaderamente. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Pues a través del modelo de negocio, de nuestras concesiones, ¿no? ¿Qué características le damos, no? Porque modelos de negocio y construir modelos de negocio yo creo que se han hecho durante toda la vida y se están haciendo. ¿Cuál es la especificación más que tiene este modelo y por qué, entre comillas, yo le digo que puede llegar a tener éxito, ¿no? Porque el éxito, como tú y yo sabemos, es bastante efímero y no seré yo el que represente el éxito de algo que se está construyendo. Pero tendrán que ser las personas o los actores que están, bueno, siguiendo este modelo. Bueno, pues tiene a las personas en primer lugar, ¿vale? El modelo es tan sencillo, tan fácil, tan poco innovador, por así decirlo, que lo que hacemos es ponemos a las personas en el primer lugar. ¿Y por qué ponemos a las personas en el primer lugar? Bueno, nosotros hemos creído y desde esa perspectiva hemos construido el modelo que las personas son las que tienen que llevar el compromiso de la adaptación al cambio, de la transformación, ¿vale? Llamemos transformación como esa adaptación al cambio. Y entonces son las personas las que tienen que entender desde un punto de vista de cualquier parte dentro de la organización, esa transformación, esa adaptación al cambio. Y de eso va nuestro modelo, un modelo muy simple, un modelo basado simplemente en cuatro módulos, ¿vale? Que te los relato para que los sepáis y para compartir con vosotros, ¿vale? Nosotros tenemos un módulo que es verdaderamente el desarrollo de las personas, cómo desarrollamos a nuestros equipos dentro de las organizaciones, la comunicación, cómo se gestiona la comunicación dentro de la organización, que le llamamos interacciones, ¿vale? A otro le llamamos KPIs, que simplemente es cómo tenemos una visión compartida. Y la visión compartida, cómo llegamos a un objetivo compartido. A ese le llamamos KPIs, pero fíjate, o sea, estamos hablando de cómo compartimos esa visión y ese objetivo y le ponemos números, ¿vale? Y por último, y yo creo que el más importante, ¿vale? Le llamamos liderazgo, ¿vale? Dentro de la cultura, cultura y gestión del liderazgo interno. Todo esto, que parece mucho de personas y muy de recursos humanos, está gestionado directamente al negocio. Y cómo construimos el negocio desde ese movimiento, ¿no? Y la verdad que los resultados, pues son fantásticos. Simplemente por comentarte contigo, ¿no? Y darte datos, porque al final esto está muy bonito que lo digamos, pero si no tenemos datos, Fernando, no sirve de mucho, ¿no? Fijaros nosotros, entre un modelo y otro hay cinco puntos de rentabilidad. Entre un modelo y otro hay 11 puntos de facturación, de incrementos de facturación. Entre un modelo y otro, ¿vale? Hay cuatro puntos de satisfacción de cliente. Esos son los resultados verdaderamente en los cuales nosotros nos basamos al final. En poner foco en el empleado, foco en el cliente. Pero fíjate, Miguel Ángel, que si entiendo bien, ¿eh? Es una aportación al modelo que tú estás contando, que está centrado en la persona, aunque luego le pongáis nombres a los diferentes modelos. En el fondo es a la persona, pero es empoderar al equipo. En los concesionarios lo que estáis haciendo es empoderar al equipo. Les estáis dejando que tomen decisiones, que lleven las decisiones hacia arriba, muy boton up, que os llegue la información de una forma diferente, que lo gestionen así desde el cliente de una forma diferente también en las relaciones con el mercado, lo que se llama el go to market, ¿no? El ir al mercado de una forma diferente. Creo que es un modelo que está basado en la persona como centro de todo, como el core de todo, pero al final es empoderar a la persona para que realmente esté en el centro del negocio, no sea el automóvil, no sea el servicio, no sea el servicio postventa, no sea, es la persona la que está en el centro del modelo, ¿no? Eso es como yo lo entiendo, lo que te comprendo un poco de todo el mensaje, ¿no? Sí, sí, fíjate, nosotros hay tres cositas para que la gente lo vea. Oye, ¿y cómo lo haces, mi Vangel? Mira, nosotros hacemos una de las cosas que es fácil, ¿no? Que le llamamos el concepto, o sea, ¿cómo implantamos todo esto, no? Porque al final lo más importante, lo que le tenemos que decir a la gente, son herramientas, ¿cómo lo implantamos, no? Fíjate, nosotros tenemos tres conceptos claves. El primer concepto de todo es la tribu. Es un concepto para nosotros clave. ¿Por qué? Porque la tribu, el conseguir ese empoderamiento de nuestra gente, tiene que ser a través del tribu. ¿Y por qué tiene que ser a través de la tribu? Porque tiene que ser a través de lo que les une. Y los une, y fíjate, nosotros lo hacemos. O sea, cuando vamos a las concesiones, lo primero que hacemos es una alianza de valores. Es decir, oye, nos tenemos que alinear, tenemos que ser un equipo, tenemos que ser una tribu para poder llevar todo esto que estamos diciendo. Y para nosotros es importante tener una visión compartida. Desde los valores, desde el intrínseco, desde la persona. Y ahí es donde nosotros llegamos al objetivo compartido. Es donde llegamos a un sentimiento de pertenencia. Es donde llegamos al reconocimiento de cada una de las personas. A que las personas se sientan con la confianza necesaria para poder levantar la mano y decir, yo tengo una idea para mejorar esto. Esa es la primera, crear tribu. La segunda es crear líderes. Y lo comentabas el otro día tú en un post, ¿no? El líder, entrenador, para nosotros el líder es el creador de líderes. Todo el mundo, dentro de nuestras organizaciones, puede ser líder. Y así es como se lo hacemos hacer. Así es como se lo hacemos ver. Y no solo eso, sino que creamos los espacios para que ellos puedan liderar. Y tengan capacidad de, en cualquier momento, liderar un proyecto. Quien sea, desde el técnico, desde el jefe de recambios, desde cualquier persona, ¿vale? Intervenimos mucho en términos holocráticos. El modelo tiene muchos términos holocráticos. ¿Y cómo lo hacemos? Las herramientas más fundamentales, creando entornos. Fernando, creamos los entornos. Creamos que las cosas sucedan. ¿Y cómo creamos que las cosas suceden? Creando los entornos donde las cosas pueden suceder. Por lo tanto, fácil. Sentimiento de pertenencia. Tribu. ¿Vale? Esa es la primera. Líderes. El líder es el que sabe ganar la confianza. El que genera toda la parte de confianza para que todos los equipos puedan estar empoderados. Y segundo, y tercero, perdón, los entornos. Crear los entornos necesarios dentro de las organizaciones. Nos encontramos solo con un pero, Fernando. Y con esto termino. Nos encontramos siempre con la gente de decir, es que no puedo, es que no tengo tiempo, es que no puedo. Pero, hostia, cuando generan esos espacios y coordinamos y planificamos todo, hay mucho más tiempo del que muchas veces pensamos. Sí, sí, sí. Qué bueno. Es verdad. Al final te lo devuelve la agenda. Es una forma de decirlo, pero te lo devuelve la agenda. Te lo devuelve con tiempo para muchas otras cosas. Qué bien. Pues, de una forma resumida, ¿y todo esto hacia futuro por dónde va? Miguel Ángel, ¿por dónde va a ir en Hyundai y todo esto en los concesionarios hacia futuro? ¿Qué nos puedes compartir? Mira, nosotros, te cuento. Al final, cuando eliges un modelo de transformación, a veces, y esto es muchas de las cosas que discutimos en diferentes foros, ¿no? ¿Por dónde empiezas? Nosotros, o una de nuestras características que hemos empezado, hemos empezado por el medio, por el medio hacia abajo. Lo que tú decías, ese button up, ¿no? Para, sobre todo, dar resultados desde el primer día. Para nosotros es importante, porque si no la credibilidad es, bueno, pues es muy vaga. Y para nosotros es importante. ¿El futuro por dónde va? Por seguir construyendo nuestro modelo de transformación. Nuestro modelo de transformación tiene tres partes. Visión, desarrollo y acción. Hemos ido a parte de desarrollo y acción, que es esa parte de empoderamiento que damos a nuestros equipos, a todos los equipos de nuestras concesiones, para poder llegar, ¿no? Y ahora necesitamos darle ese pensamiento estratégico, ese pensamiento, esa creatividad, esa innovación, esa visión de futuro, que puedan analizar las plagas que se van a poder generar en el futuro y que puedan adaptar sus modelos de negocio, ¿vale? A esos nuevos entornos. Eso es por donde nosotros vamos a tirar en los próximos años, dos años, ¿vale? Porque para mí ya dos años es largo plazo. Es donde vamos a trabajar con nuestras concesiones. Además, te lo demandan. Cuando llegas ya a la acción, te empiezan a demandar algo más. Nuestro siguiente paso es visión, visión del entorno, ¿vale? No de visión de sus concesionados, que lo tienen muy bien y lo tienen muy bien implementado, ¿vale? Qué bien. ¿En qué ecosistema se van a mover? O vais a mover, se van a mover realmente las concesiones, ¿no? Sabes, Fernando, que nosotros estamos en un modelo de cambio, sobre todo a nivel automoción, ¿vale? Vamos de la automoción a la movilidad. En ese entorno nuevo, ¿vale? En ese ecosistema que se está generando. Que se está generando es que ni existe, en muchos casos, pero se está generando, ¿vale? Por toda la tecnología que se está metiendo, ¿vale? Y todos los avances tecnológicos en términos de vehículos y en términos de data, ¿vale? Se están generando, pues cómo ellos van a tomar ahí una decisión, ¿no? Y de eso estamos hablando. Pero fijaros, solo una cosita, Fernando. Solo te quiero decir. Nosotros estamos empezando hoy a hablar con los técnicos de Big Data. Estamos empezando a hablar con los técnicos de impresión en 3D. Estamos empezando a hablar con técnicos. Ese es el modelo de visión. Ellos nos tienen que dar, oye, ¿por dónde vamos a ir? No, te quería decir que qué importante es la visión. Utilizando tu palabra desde el concesionario para generar el futuro ecosistema. Y para entender el futuro ecosistema. Bueno, pues enhorabuena, Miguel Ángel, por todo el proyecto. Yo sabes que desde Think and Action llevamos dos años, tres años haciendo algunas cositas juntos, ¿no? Dentro de todo el proceso que estáis haciendo. Es un placer enorme. Y nada, muchísimas gracias por haber querido compartir tu relato de éxito en este programa que estamos haciendo. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Un placer enorme. Gracias, Fernando. Y solo decirte que tú eres una pieza clave para nosotros. Tú lo sabes. La movilización de los equipos y en las organizaciones con modelos de distribución como el que nosotros tenemos. Es importante trabajar toda la parte interna dentro de la marca. Y tú para eso nos estás ayudando muchísimo en conectar con nuestros concesionarios. Muchas gracias, Miguel Ángel. Un placer. Chao. 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 Chao.